Estamos transmitiendo en vivo desde la Guldocueva, este es el Extra Sabrosao, un evento que va a iniciar la nueva temporada con un nuevo layout de aquí de Dash Production, y obviamente nuestro amigo Dash va a entrarle al Smash, todo listo, a narrar chavos, tírenle mierda, lo que sea. Pues vamos a ver un tiro bastante interesante en este momento, entre el señor Dash Production, Dash el mismo, y uno de los mejores competentes del país de Roy, el Tiro Prixamos. Así es, así es. ¿Qué me puedes hablar de Roy? Tú lo conoces desde hace tiempo, ¿no? ¿Qué me puedes decirle como jugador, no como caster, no como narrador? Como jugador es una pitch bastante buena, muy muy buena. Posiblemente en su momento la segunda mejor pitch de la región, y es un juego de presión como acabamos de ver en este momento bastante fuerte. Sin embargo, Dash es el grano de la comunidad, él se basa en todas sus vidas, y por aveo, ha visto todo lo que ha pasado en el vídeo, es un bueno de grandes de la vida. Así es, lo que tiene Dash es que más allá de su contribución a la comunidad, es un muy buen jugador, un Samus muy letal, muy agresivo, y un stock de diferencia, o el porcentaje que tenga, no va a afectar tanto a su modo de juego. Así es, Dash es un jugador que sabe llevar una ventaja y llevarla muy lejos, pero Roy se está defendiendo, pero... Muy bien, muy bien. La presión está ahí, Dash sabe lo que hace, pero Roy está diciéndole, Nel, yo también puedo hacer agarres. ¿Y qué me puedes hablar de Dash? ¿Ya has jugado con él también? ¿Es tu patrón? Así es, es un sponsor y enseñándoles a abordar su test. Es un juego muy agresivo. Sí, claro, sí, claro. Es un juego de test es muy fuerte, es una Samus muy agresiva. Tienen a campear, tienen a quedarse atrás, pero... Es parte de la costumbre del Samus, algo que no es común en Dash. Su Samus no es el clásico que se va a poner a campear. Él va a ir hacia el frente siempre atacando y... Claro, claro. Cubriendo todos los espacios. Bueno, buen día hay, buen día hay del Roy. Lamentable, se fue, como sus padres se fueron de su casa. Así es. Me abandona con todas mis parejas, muy rápido y sin decir perdón. Pero hay que recordarle a la banda en que estamos, estamos en la licuadora vendiendo otra vez. Este es el extra sabor, grosado para toda la banda que se está conectando y está viendo la transmisión. Bienvenidos sean. Vean cómo Roy sufre, igual cuando lo deportaron. Así es, así es. Bienvenidos, chavos. Joey, bienvenidos, Joey. Hay que compartir el stream para que toda la banda pueda disfrutar del buen Mili. Pero Roy se está recuperando. Esa licuadora le hizo muy bien a Roy en estos momentos. Y ven ese movimiento. Así es. Sin embargo, Dash no es una extraña situación, es de desventaja. Eso es porque se compró una buena lavadora en el Prime Day que pasó hace unos días. Sí es. Está sacándole provecho a todo. Gracias, gracias Joey por los comentarios. No dejes de participar en la catafixia del sabrosado. Roy, usted es licuadora, pero no va a ser suficiente. Dash metiendo su presión. Ahí va Dash, ahí va Dash. Situación de Edgar para Dash. ¿Cómo la acabas de utilizar? Esa es la oportunidad. Uy, qué bueno. Veamos si Dash termina de asegurar ese stock que le hace falta para anivelar esa pelea. Uy, uy. Cuidado, cuidado. No juegues con fuego. Sí, sí, si busques en él. Buena. Pero Roy sigue presionando. Roy no se deja intimidar. Vamos a ver. Estoy luchando de buscar hasta aquí ya pronto y jugar seguro. Hay que también tomar en cuenta que al ser el primer match a veces entran un poco tensos, cansados, como que un poco desviados. No saben qué onda, ¿no? Sí, es un match de calentar manitas. Sí, sí, es el match de estudio. Mira ese Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, buen trade, pero nadie va a sacar nada, nada para nadie. Es para el puro show nada más, para mostrarle a la banda lo que hay. Bueno, pero sí, mucho daño. Uy, uy, uy. Cuidado, daño. Cuidado. Está pitch, se va a ir básicamente de lo que sea en este punto. Así es. Ahí va, ahí va. Sigue presionando. Dash está buscando ese espacio para poder sacar el stock antes de que le quite más daño. Uy, Roy, la licuadora. Y Roy no se tienta el corazón. Roy no se inmuta y sigue metiendo esos downmashes que conectan. Dash no encuentra la respuesta para acercarse y cerrar esto. Uy, cuidado. Y lo hizo por Benito Juárez. Desde Oaxaca, Roy vino aquí a echar la reta en el Extra Sabrosao. ¿Cómo te la estás pasando, amigo? Estoy divertiendo mucho. Yo acabo de regresar de último. Uy, uy, uy. El mejor me hizo los podría tener estos momentos, pero tú mencionaste hace unos momentos que el primer juego era de calentar manitas total. Porque te da el counter pick de escenario. Así es, así es. Aquí se va a ver si Dash se adapta o si Roy sigue presionando con el estilo que ha manejado. Vemos un cambio de Samus a Fox para Dash. Sí, se va la segura. Está yendo con el perrito de agua. El Auf. Cuidado. Más vale Meow que Wow, dice. Sí es. Pero pues Fox es un matchup relativamente común. Entonces, hay que ver si Dash puede innovar o simplemente estos momentos hay demasiado para... Uy, está siendo muy aventado el Dash. Eso le puede afectar, pero... Qué buen día hay. Aquí las patitas de Fox hablan. Así es. Cuidado. Aquí depende de quién pierda la cordura porque están muy nerviosos todavía. Creo que ese Fox no va a regresar y efectivamente... Vamos, vamos a darle chance. Hay que... Es el primer stock. Hay que recordar que en mili todo puede pasar. Sí es. Las historias de comeback se hacen en mili. Buena licuadora, pero... Uy, esas licuadoras están en promoción. Ya he visto como tres. El Enero no va a ser suficiente, pero va a ser en situación de Edgar. Vamos, tienes que... Backer, buen Backer, limpio. Uy, buen rico. Cuidado. Ese Fox necesita sacar, asegurar ese stock. Bien, muy bien. Buena manera de cerrar el stock. A buscar el porcentaje, a buscar el porcentaje. Realmente bajo todavía, pero... Bich, de un Danos Marshall, de un Gras, puede convertir en un stock cerrado. Así es, así es. También un poquito de unos agarres con Uber pueden hacer el cambio, dependiendo por el lado de Fox. Sí, es un Grab de Pitch puede resultar en una muerte muy temprana y muy triste. O una licuadora en situación de Edgar. Pero, uy, esa licuadora. Toda la banda que está viéndonos en el stream, por favor, comenten, compartan el stream, ya que esto llega para ustedes y solamente para ustedes. Edgar, buen sniper. Qué sniper, bonito sniper. ¿Quién le está vendiendo armas ilegales a este joven? Ay, 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 este chico es americano porque tiene puras armas de precisión. Así es, está tirando todo el arsenal. Fox está contestándole. Está contestando de un buen Ox, Mike. Así es, le está diciendo, ¿a dónde vas? Porque hoy es viernes de ahorcar viejas. Hoy es viernes de ahorcar viejas, amigos, hasta que hagan... Hoy es viernes. No hay que perder la buena tradición y hasta los furros lo hacen. Estás jugando de una manera en este momento un poquito más segura. Sí, como que ya agarró el ritmo que le hacía falta. Cuidado con ese agarre. No logra sacar nada. El Roy se está confiando. Uy, 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 uy. Veamos cómo va a contestar. Cuidado. Vemos que esa señorita es un globo. Ay, miren nada más. El matriarcado se pone al tú por tú con el patriarcado. Así es, pero esta es una situación bastante tensa para ambos, ya que un buen golpe va a ser que cualquiera de los muses haya buen gran. Lo va a capitalizar, ¿no? El tech change no es suficiente. Y nada bueno. Uy. Y ahí se fue, se llamaba. Este, puede ser la oportunidad para que Dash se recupere. Sí. Cuidado. Y si puede cargarlo, por ejemplo, este juego, si lo logra cerrar, va a poderlo cargar al siguiente juego. Y lo va a cargar bueno. Sin embargo, esto va a cerrar la stock de Dash. Dice nuestro amigo Joey ahí en el stream de que agarres, agarres el lavalier porque no se te escucha muy bien. Que te lo acerques con la mano. A ver, habla, habla, tira la voz. A ver, estamos escuchando situación de Edgar para Dash. Es, esta picha se va de un shine o de cualquier cosa, básicamente. Y uy, qué buena licuadora. Ahí va. Creo que se escucha mejor, se escucha mejor. Por favor, estamos empezando, estamos haciendo lo mejor posible para que todo llegue con calidad de Dash Productions. Para asegurarle el hábito. Oh, oh, oh. El imperio contraataca de parte de Roy. Oh, oh, oye el call out. Uno, uno, señores. Uno, uno. Dash demostrando que este cambio a Fox fue la respuesta correcta. Diciendo, las TIRs importan. Pero vamos a ver el counterpick de Roy. Se va a empezar, se va a poner tensa la cosa. Creo que se va para final. Se están desnudando. Se están desnudando. El señor Dash Productions dice, esto va en Sergio. Se están desnudando. Yo no sé qué está pasando aquí. Se están desnudando. Es parte del ambiente, es parte del ambiente. Mucha ropa, dicen en el stream. Mucha ropa en el stream, dicen. Roy, me calientas tanto que el Firefox no la libra. Así es, así es. Esa es parte del ambiente que se vive aquí en el Extra Sabrosao. Es la nueva temporada. Estamos estrenando hasta un layout más bonito, más padre. Estamos estrenando todo, amigos. Vámonos. Uy, pero vamos a ver el regreso. Aquí se define, aquí se define. Esto es lo importante de este set. Así es. Los demás fueron para payasos. Ey, ey, ey. Ya sin ropa, juego mejor. Así es. Y a todo el mundo nos gusta ver el mejor Dash, el Dash desnudo. Así es. Ese Dash desnudo que todos querían ver. Aquí está con todo pack en vivo. Así es. Pero, bueno, hay que hablar un poquito más de los jugadores que estamos viendo en pantalla. ¿Qué está diciendo la banda? Estamos intentando darle la mejor información. Uy, qué buena forma de regresar. Porcentajes bastante parejos. Así es. Esto es ya situación de cualquier golpe que los va a mandar lejos. Sobre todo en un escenario como Phantom of Dreams. Sí, por un lado, Dash está intentando demostrarnos de que Samus sí es viable. Y este tier va a ser suficiente para cerrar la primera stock que es de vital importancia. Muy bien, muy bien logrado, muy bien logrado. Ahora, todo dependerá de que Roy ponga toda su técnica y su habilidad donde debe. Eso no va a ser suficiente, nada para nadie en estos momentos, 0% para ambos. Así es, así es. Cuidado, cuidado, Roy, no te confíes. Esta licuadora se deja ver otra vez. Promociones a la vista. Roy parece que trabaja en una ferretería o algo porque esas licuadoras están muy, muy populares en este momento. Así es, bienvenido a toda la banda que está sintonizándonos viendo este stream de Dash Production, el extra sabrosado. Estamos en un grandioso match entre Roy y Dash, los cuales se fueron al último match. Aquí estamos viendo la presión característica de Dash y... Uy, miren cuánto le puede meter, pero... Uy, la presión de escudo y nada para nadie en estos momentos, amigos. ¡Uy, qué bien, qué bien! Que no se pongan los nervios presente. ¡Uy! ¡Casi! Casi le llegaba el cheque del divorcio. Sin embargo, Roy en estos momentos, una situación de desventaja con ese presentaje tan elevado. Dash se nota más tranquilo, más en su zona. Más en su elemento. Más en su zona, exactamente, en su elemento, se hace más presente. Uy, qué buena manera de cerrar los segundos top. Y es justo lo que mencionabas, el primer juego lo tomó de calentamiento al parecer. Sí, sí, Roy debe de aprovechar esto y sacar el stock lo más pronto posible antes que le haga daño. Sí, sí. Porque no pueden permitir... Uy, eso, nada más. Se está atreviendo. ¿Qué pasó, amigo? Acá, el Dilan apenas me está saludando el cabrón. No se había dado cuenta que yo ya estaba aquí presente. Roy no puede... Las drogas no le ayudan a estar en vivo con la banda, disfrutando del buen Millie. Diler no es un edicto, es dealer de cartas, dealer de cartas. Ahora dice que es un ñoño de Magic. Pero en estos momentos ya se está viendo como dealer de daño porque no puede cerrar este stock Roy y va a ser muy difícil, pero 67 de porcentaje para Pitch es demasiado. Es buen porcentaje a favor de Dash, pero la licuadora puede hacer el cambio. La licuadora hace milagros, amigos. Pero Dash, en estos momentos está manteniendo buen spacing, buen zoning. Cuidado, cuidado. Cuidado, bueno. Uy, qué bueno. La del ocho, le pegó con la del ocho. Sí, situación de... ¡Oh! Se llamaba. Brillante Dash. Aquí no hay... Aquí hay inclusión. De vida de winners del lado de Roy, amigos. Aquí hay inclusión social porque es una pelea entre dos mujeres. Así que nada se discrimina aquí. Los viernes también equivalen entre mujeres. Así es. Y la banda se sigue acercando al stream, siguen rodeando a este tipo de jugadores y disfrutando del buen Millie aquí en el Extra Sablosado. Así es. Si Roy no puede cerrar este stock en este momento, va a estar en serio el problema. Porcentajes elevados en un team de stock contra Dash. Roy está obligado a hacerlo. Roy tiene que hacerlo. Sin embargo, Pitch tiene ese factor que nosotros le llamamos Yank. Así es. Y si Roy no lo hace, lo vamos a deportar hoy mismo a Oaxaca. Y vamos a decirlo con el clásico Fuck Roy. Fuck Roy. Saludos a toda la banda. Y por favor, a los que están en el chat, pongan Fuck Roy. Uy, este daño, amigos. Está acumulándose y todavía no sale. Uy, uy, uy. Cuidado. Cuidado. Si llega, si llega, si llega. Uy. La vida atrevida. Uy, lo aseguró. Ahí va. Aquí, aquí se define, aquí se define. Uy. Qué bonito, qué bonito es el mili. Gracias, Roy. Te vas de regreso a Oaxaca. Ni modo, amigos. Mándenlo. La clásica frase, Fuck Roy. Fuck Roy. Hablenle al Uber para que lo manden al tapo. Ya es hora de que se vaya saliendo. Gracias, Roy por venir. Pero te quieres más en Oaxaca, amigos. Nos vemos en El Factor. Que te vaya bien, Roy. No hay pedo, di lo que quieras. Va a ser un chiste de gordos, les aviso. Y aquí viene Mr. Dash Productions, el señor Combacks. Gracias. Gracias. ¡Gracias!